Mantener la pelota en los pies, obviamente lo más seguro y lejano también de la puerta Bien allá, este muchacho Vélez hace un sombrerito, es interna al área Pero le llegaron dos a la marcación, viene el centro de, allá de Luna, viene el cabezazo Gol, 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 gol Gol del Atlante Lisandro, 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 logra el 4 por 1 Lichagol es infalible en el área, ya lo decíamos cuando ingresó Armando El centro es muy bueno y Echeverría cabecea como dicen los cánones Picando abajo, dejando sin ninguna posibilidad al arquero Hernández Noche redonda para Lichagol Ahí está, qué mayor alegría